Desde que llegaste a mi vida, veremos el chocotra un mal tiempo Y por este abrazo, tu suspiro me canción, que me arruina como el viento Yo soy el hombre más asombrado, que me atropea un ser El que conoce que a la niña te tomaron, el que te cuida y camina a tu lado Todo ganó por ti, todo es amor por ti Mi corazón que a mí, desde entonces llego al cielo dentro de mí Nunca jamás sentí tu energía, sí Qué bendición haya, te habitar de que se fue la luz Llegas tú Me despierto a agradecer Con tu aire yo respiro Todos sueños y amigos, que mezclan en las noches como aparecen los fríos Yo soy el hombre más asombrado, que me atropea un ser El que conoce que a la niña te tomaron, el que te cuida y camina a tu lado Todo es amor por ti Ok, let's start with the first class, it's ok Close the position Remember, hips to hips And your leg, your right leg, between the leg, the lady, it's ok It's a basic, three times And one, two, three, four, five, six, seven, eight And now, prepare the wave Left, right, and now twist your body Left It's ok, repeat So, básico entre el tiempo y Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y preparamos la onda Izquierda, derecha, izquierda Ok, and now with your hand in the shoulder and the other hand in the hips Ok, and now press and lead the wave Back to the lady Forward, back Forward, back, forward Ok, and now the next move You lead the wave But you press the shoulder down Ok, you lead And now down and sit the lady And the next move You break with your right hand in the hips Up Cambre And up Again Indicamos una onda Marcamos a la chica Detrás Delante Detrás Delante Detrás Delante Ahora con tu mano izquierda Presionamos en el hombro Y bajamos a la chica Y la frenamos Bajo a la chica Presiona Y ahora con nuestra mano derecha Presionamos la cadera para que suba Sube la chica Presiono con la mano izquierda atrás Y cambre Ok, and now with the timing And One Two Three Four Five Six Seven Eight One Two Three Four Five Six Seven Eight One Two Three Four Five Six Seven Eight Basically your place One Two Three Four And now you turn Ok Five Six Seven Eight And now basic One Two Three Four And now the guys The next basic Is have The next move Is a Change Your basic Ok Un cambio Del básico Del chico Right Left Left Right And now basic And closer One Two Three Four Five Six Seven Eight And one Two Three Four Ok And now With two hands Press the hips Ok The contact is this Press Ok And now move the lady In the side to side It's ok One Two Three Four It's ok In this position Again Five Six Seven Eight One Two Three Four And now guys You press with your right The hips Five Six And now in seven Eight You press with your left Seven Eight And basic One Two Three Four And five Six Seven Eight Again Again Spanish Básico Y Cinco Six Siete Eight Eight Two Three Four Ahora con ambas manos Presionamos la cadera de la chica Primero con la mano derecha Presiono su cadera Y la muevo hacia mi izquierda Cinco Seis Ahora con la mano izquierda Presiono su cadera Y la mando hacia mi derecha Siete Ocho Y básico Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¿Ok? Again With the timing From the beginning Basic 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 Change The basic 5 6 7 8 1 2 3 Stop And now press And 5, 6, 7, 8 Basic 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Y ahora, turn the ladies Giro de la chica 1, 2, 3, 4 Another guy, brush 5, 6, 7, 8 Basic 1, 2, 3, 4 Another guy, break with your left hand The shoulder, ok And the ladies are deep circle 5, 6, 7, 8 And basic 1, 2, 3, again 5, 6, 7, 8 And in Spanish From this, it's a basic 1, 2, 3, 4 5, 6, giro de la chica Y 1, 2 Se peina al chico 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Y 1, 2, 3, 4 It's the finish, ok? And now, the complex with the timing Basic 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8